Bueno, hoy estamos en vivo desde la alfombra roja. Nos encantó tu nueva canción, pero tu vestuario es la estrella de esta noche. Cuéntanos quién lo diseñó. Esto lo diseñaron... Lupi y Melko. 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 Seguro, fue buena idea haberlos traído. Sí, vale. Con ellos todo sale mejor. Lupita. Melkocha. Gracias. ¿Vas a imponer una nueva moda? Suparece. Para mí, estos momentos con ellos son los más importantes. Del resto se encarga Laika, la preferida de los pet lovers, donde encontramos comida, juguetes, medicinas, bueno, de todo y de todas las marcas. ¿Y tú? ¿Ya descargaste Laika? Laika. 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 Laika.